Tenemos, a ver, una llamada entrante, a ver de qué se trata. Azul, buenas noches. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos llama por ahí? Se habla por aquí lo más buenote que tiene Santana Arenales. El amigo Miguel Pérez. ¿Ah? El amigo Miguel Pérez, ¿no? Este mismo, el papazote. Ok, un saludo. Aquí escuchando, estamos cenando en este momento, mi esposa, mi suegre y yo. Ajá. Y escuchando, dedicándonos con ese programa. Y una emoción importante, escuchar, por ejemplo, a mi suegra cantar, Reloj, no marques las horas. Ok, ok. Y bueno, yo quería solicitar un tema, mi amigo Jesús. No sé si tienes por allí de Palito Ortega. Ajá, ¿cuál sería? Ese que dice, creo que es de Palito Ortega o de Piero. Que dice, llegando, llegaste, te miré de frente, te vi en la laira, luego te besé. Bueno, algo así es esa canción, llegando, llegaste. Esa es de Piero, ok. Así que ya la tenemos por aquí localizada y te la vamos a colocar, ok. Esa se la voy a dedicar a la mujer que me mueve el piso, compadre. Así es. Cada hombre siempre tiene una mujer que me mueve el piso. Sí, me mueve el piso, hermano, porque el otro día fuimos para allá, para el estado donde ramita. Ok. Y entonces, usted sabe que ese piso es de madera y como ella es gordita, lo que camina, esa vaina se mueve, compadre. Pero bueno, bueno, Pito, póngame por ahí el temita para saludar a mi suegra, a la señora Ana, a mi mamá, a mi prima Rosángela. Le mando un beso, un abrazo y un mordisco en el pescuezo, que yo siempre escucho también a tu pronóstico. Y a todas las muchachas que están por ahí, que no se preocupen que yo también las amo a ellas, toditas, las quiero mucho. O sea, que tiene un corazón muy grande. La la puede, hermanito. Bueno, pues hablamos, mi pana, y vamos a colocar ese excelente tema del señor Rompiero. Llegando, llegaste, es que nos acabó de solicitar nuestro amigo Miguel Pérez. Solamente quiere abrir tu corazón donde la poesía es hecha música y la música hecha vida.